Mercedes está bañando a la orillita del río Mis ojos la están mirando, pero es de un amigo mío Yo no quisiera mirarla, pero no tengo la culpa Que parezca una esmeralda con flores de chupa chupa Que yo le avise a mi amigo, muy difícil me resulta Yo no quisiera mirarla, pero no tengo la culpa Que parezca una esmeralda con flores de chupa chupa Que yo le avise a mi amigo, muy difícil me resulta Ahí veo un caimán cebao que pide más de una cuadra Más cachas que un fenao y más dientes que veinte varas Ella inocente de todo se baña sin percatarse Que cuando llegue al recodo el caimán puede acercarse Y yo solo en la barranca y Mercedes sin fijarse Ella inocente de todo se baña sin percatarse Y cuando llegue al recodo el caimán puede acercarse Y yo solo en la barranca y Mercedes sin fijarse Me voy corriendo a la casa Pa' que mi amigo lo sepa Echarle una cantaleta Y decirte lo que pasa Que hay un inmenso peligro Que corre allí su mujer